El maestro, donde lo pusimos, no el maestro del taller que está encerrado en las propias paredes, sino que el maestro que está al frente con el público y enseñando y otorgando, pues, dando su conocimiento. Y también, pues, las muestras gráficas, donde la gente también puede contextualizarse. Y ahí nos surgió también la idea de que, a pesar de que salíamos, empapelábamos las calles, exponíamos nuestras obras para que las rayen, para que todo el mundo haga lo que quiera con ellas en la calle. Dijimos que había una parte que era como autocensurarnos, que era no mostrar el proceso al público. Y este fue como el primer proceso que tuvimos. Colaboramos con el cierre de la exposición de Rembrandt en Cali. Y lo que planteamos con diferentes colectivos de grabado de allá fue hacer una grabadotón. O sea, todos llevamos placas de más de un metro, talladas tanto en madera como en linoleos, bueno, como en otros materiales, y regalábamos las impresiones. La gente lo podía imprimir en papel, en sus camisetas, y no debían pagar absolutamente nada. Entonces, pensando en que el taller sea lo público, no solamente la obra, ¿no? Aquí hay un par de personas que, bueno, que realizaron estampados. Este era el video que les íbamos a mostrar, ¿lo explicas? Bueno, Madre Patria ha sido como uno de los trabajos que más bombo le hemos dado, pues debido a su contexto, Madre Patria nace a partir de una denuncia pública. ¿Por qué? Bueno, en el año pasado, en 2000, hace dos años, en la Semana Santa, mataron a siete dirigentes indígenas aquí en el centro, dos días antes de las procesiones. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué está sucediendo con esto? Porque no hay una difusión de la problemática, del contexto ciudadano que está atravesando, pues, Popayán. Bueno, entonces nace la Madre Patria, que es una virgen calaverica amamantando al bebé, con obviamente su respectiva aureola de balas, donde está esta dualidad entre lo que sería la libertad, el orden, la represión y el desorden, ¿no? Bueno, entonces, ¿puedes seguir? Ah, bueno, no. Entonces, esta obra de Madre Patria se socializó por primera vez en las calles de Popayán. Pero entonces, ¿qué es lo que sucedió? No nos fuimos de incógnicos a las dos de la mañana a irlas a pegar en las distintas iglesias, sino que salimos y convocamos a la gente a que nos ayudara y nos colaborara en este acto de muestra. Entonces, ya no es como el acto vandálico para denunciar algo, sino que es el acto meramente público y aceptado por el mismo público. Entonces, ahí uno tiene un cierto... como coordinación con la misma sociedad y que sea uno respaldado por la misma sociedad. Bueno, y también ahí empezamos a mezclar un poco la duda con la audiovisual. Nosotros también tenemos un pequeño taller de audiovisuales y por eso decidimos filmar Madre Patria. Entonces, se muestra todo el proceso de la primera pegada, que éramos nosotros con otras dos personas que nos estaban ayudando y cómo se fue sumando gente en el proceso. Y dentro de las cosas chéveres que hay es que, por ejemplo, una de las personas que se nos pegó a ir a apelar era un guardia NASA y está como todo su testimonio acerca de por qué le gusta, de qué ve, porque además la Madre Patria tiene en la parte de atrás la bandera del cric. Y de eso, entonces pensamos, tenemos este video, tenemos este registro, tenemos la obra y pensamos, bueno, pasamos de la sala de exposición a la calle, pero también queremos volver a la sala de exposición porque, pues, es parte de nuestro interés cobijarlo. Entonces, empezamos a realizar, por ejemplo, este primer encuentro, también pensando en tejer redes de artistas, como lo es la red de acá de Popayán, y hicimos el zancocho trifásico gráfico. Trajimos gente del Valle del Cauca, de Popayán y de... ¿de dónde más fue? Y gente de Bogotá. Y fue simplemente una muestra de los grabados empezando a tejer redes. Y de ahí seguimos con un evento muy interesante que fue que también nos interesaba como la parte pedagógica, entonces tuvimos la oportunidad de participar en la muestra de grabado que se llamaba Divergente, dimos un taller y empezamos a socializar con el performance. ¿Qué nos interesa mucho? Como la parte del miedo a la capucha. Tú ves un encapuchado y te produce miedo, y en el imaginario colectivo, con toda la historia de Colombia, una capucha viene muy cargada. Entonces empezamos con unas capuchas muy coloridas, esto fue en el Museo Negri, en la parte de afuera hicimos la intervención, a las 7 de la noche, y la idea era, lo que estoy haciendo no está mal, no es un delito, y por eso me pongo la capucha colorida, no porque quiero ir de incógnito, sino porque al contrario quiero que me mires, ¿no? O sea, no está mal hacer estas cosas. Fue muy cargada porque al principio teníamos solamente el permiso de pegarlas en la sala de exposición, y mientras que estaban distraídos ya convocamos a la gente para afuera, y decidimos pegárselo en la fachada del Negret, ¿sí me entiende? Porque si vamos a hablar de algo público, entonces pues que podemos pegarlo en cualquiera de las paredes, ¿sí me entiende? No solamente en las establecidas de las que ellos decían. Y de ahí empezamos a trabajar, esto sigue siendo parte del proyecto Madre Patria, que se comenzó con una silografía, después acabaron siendo 5 silografías, 3 de medio pliego, y unas cuantas más pequeñas, está el vocero del Cric, está Popayán Conflicto, que es igual que las chapitas que encuentran en las puertas de las casas tradicionales de acá, y tenemos una recopilación de un periódico, y de ahí también empezamos a trabajar con la capucha, y nos fuimos para Bogotá, hicimos muchas capuchas porque la idea era presentar el video de lo que teníamos de Madre Patria, tener unas banderas exhibidas, porque estampamos las banderas del Cric, de los Yanaconas y la Misaga. Y entonces estaban exhibidas esas cosas, y teníamos un panel blanco donde entrábamos a hacer la misma acción, encapuchados, a empezar a empapelar. Y la idea era que el público se encapuchara. Y el primer problema que tuvimos, a pesar de que dicen Cauca y Paz, es que el museo nos dijo, si son capuchas negras, no. Y nosotros nos quedamos, pero bueno, ya les habíamos dicho que usábamos capuchas, ya habíamos mandado la propuesta. No, lo que pasa es que aquí, eso quedaba enfrente del Palacio de Justicia en Bogotá, esa sala de exposiciones, y bueno, es que por el contexto histórico, no nos conviene, porque es que las capuchas negras son de paramilitares. Y nosotros dijimos, oye, es que nosotros trabajamos con dos capuchas, con la negra, y que también me dijeron que además de paramilitares, pues era para los capuchos de las universidades. Y me dijeron, y la verdad es de la guerrilla, es de las FARC, y nosotros dijimos, bueno, justamente es eso, esas las que vamos a repartir, y las que nos vamos a poner son blancas, porque seríamos nosotros los civiles, y en este caso poníamos al público a interactuar sin darse cuenta, a jugar a ellos de victimarios con las capuchas oscuras, para que le perdieran el miedo, para que se metan en el papel, en los zapatos del otro, y descubrir que no hay que tenerle miedo a la capucha. Entonces el proyecto se llamaba Capuchando Artistas. Bueno, entonces fue muy interesante, porque donde estábamos exponiendo, la gente que asistió era de índole retrógrada, y de un estrato muy alto, y de muy derecha, entonces hubieron viejitas de 80 años, que por primera vez se ponían la capucha, entonces eso para nosotros fue un logro muy grande, y eran las instrucciones para poder participar, entonces al principio hubo un cierto miedo, porque no se querían acercar a nuestro cubículo, porque habían dos personas encapuchadas, pero de un momento a otro, cuando se la puso la primera persona, el primer visitante de la capucha, todo el mundo comenzó a pedirse las capuchas, y era el juego de las capuchas negras, y las capuchas verdes, y el panfleto dialogando dentro de la misma sala. Devolvete, un segundo. Como ustedes pueden ver, nosotros estábamos repartiendo, además de las capuchas, unos papelitos, los papelitos se llamaban instrucciones para usar la capucha, entonces traía como toda una infografía hecha en grabado por nosotros, donde se explicaba, primero, coges la capucha, abres la capucha, te pones la capucha, te quitas la capucha y la entregas para que otro la pueda usar, ¿sí? Y bueno, ahí hay como algo de las muestras que se hicieron, finalmente todo el mundo terminó encapuchándose, y una de estas señoras, de más o menos setenta y pico años, nos decía, es que es la primera vez que me voy a poner una capucha, y se tomaban fotos y toda la cosa, entonces, bueno, trabajando como lo que es la masa, reproducción en masa, eso es lo que nos interesa. Por ejemplo, con el grabado, nosotros no creemos en las ediciones, nos parece que la edición es una farsa, con lo que sería una censura, entonces, ¿qué hacemos? Y no es público, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Oíamos con eso, le ponemos un puntito sobre diez mil puntitos, o uno sobre M, cualquier cosa que no catalogue como una edición, sino que es que van a haber muchas, ¿se me entiende? Bueno, y ahí están los trabajos que componen lo de Madre Patria, y Unidad Indígena, es un periódico de Álvaro Uruguay, Unidad Indígena, que eso se radicó en los noventas, y muchos de los periódicos son quemados, y la idea es volver a sacar el periódico, y también, pues, esta es la primera socialización. ¿Cuál es el periódico de Álvaro Uruguay? Después, nosotros tuvimos vínculos, y venimos del taller de César Coco García, que es el que realiza, por ejemplo, eventos como Caligráfica en Cali, y ellos sacaron algo en lo que se había estado pensando, antes de que nosotros vinieramos a Popayán, que era la unidad gráfica móvil, y hace un año pudimos adquirir una, que sacamos en distintos eventos en la ciudad, y que está esperando ser un poco remodelada, pues, porque queremos meterle, además de la parte del taller móvil, de gráfica móvil, queremos meterle como, como que sea una pequeña biblioteca de fanzine, de stickers, como que le quepan más cosas. Es importante decirles que nosotros también, dejamos de simplemente hacer las impresiones, y dárselas a la gente, y empezamos a decirle a la gente, vea, denos su aporte voluntario, y usted venga y hágalo, escoja la plancha que quiera, y se le da la tinta, se le da el papel, y lléveselo, ¿sí? Entonces, pues tenemos, por ejemplo, la alegría de decir que yo creo que hemos repartido, como mínimo, mil madres patrias, por 100, 200 pesos, y esa es una silografía de medio pliego, que la imprimimos nosotros, o la imprime la persona. Entonces, como nos interesa lo público, como nos interesa lo masivo, y no nos interesa que el arte sea de unos pocos, sino que llegue, como a todas las periferias, a todas aquellas personas que no tienen acceso, o que no les interesa, o que les da miedo acercarse a una sala de exposición, pues que pueda tener su propia obra de arte en la casa. Bueno, y el otro proyecto de la casa, que lamentablemente en este momento no está presente, es que teníamos una casa-taller con residencia artística, donde teníamos una sala de exposición que se llamaba Primera Puerta a la Derecha, y en dos meses sacábamos, y en dos meses sacábamos, apoyamos mi cortometraje, el cortometraje de Natalia, y cuatro cortometrajes más, sacamos, sacamos como cuatro exposiciones, eso fue un corre-corre, pero entonces no éramos los dos trabajando, sino que éramos mucha gente dentro de la casa, y bueno, ahí estamos, esa es una de las exposiciones. Hay algo muy bueno que es mencionarlo, y es que estamos en Papayán, donde es una ciudad un poco cerrada en algunos ámbitos, y ¿por qué duró Casa Amapola dos meses? No porque no quisiéramos, no porque no hubiera tenido éxito, como realizábamos exposiciones, y realizamos muestras como Cine al Patio, que pasábamos cortometrajes de la ciudad de Papayán, proyectados en la casona, porque tenía un platio, pues antiguo, en piedra, con el techo abierto, y proyectábamos en un edificio de enfrente, las personas de tres cuadras a la derecha, decidieron mandar una carta pidiendo que nos fuéramos, porque no les gustaba el tipo de personal que ingresaba al inmueble, ¿no? ¿Y cuál era el tipo de personal que ingresaba al inmueble? Pues los profesores de artes, de diseño, alguna gente de comunicaciones, y nos dimos cuenta, y caímos en cuenta que habíamos hecho un documental, con una persona que es habitante de la calle, y mientras hicimos ese documental, nosotros dejamos que él se quedara en nuestra casa, entonces la gente, el personal que veía entrando e ingresando al inmueble, era este señor de 73 años, que era habitante de la calle, y a quien le dábamos posada, y con quien estábamos trabajando, entonces decidimos fue seguir adelante y aplazar el proyecto. Bueno, bueno, esas son fotos, tuvimos cuatro residentes, pero no importa, sigamos, eso es una parte del documental, cortometraje, esas son unas videoinstalaciones que también realizamos en la casa, sin el patio, bueno, y eso es como eslogans que utilizamos. Y ya, creo que ahí termina la presentación, ¿cierto? Muchísimas gracias, y les quedamos debiendo el video, muchachos. Aplausos. Aplausos.